El primer día de la visita a Gansú, ayer tuvimos recepción institucional, entrega de regalos y saludo con la vicegobernadora, con la que ya tuvo ocasión de estar el año 2017, creo, 18, firmando protocolo de actuaciones para el 18. Muy cálida, muy buena acogida, entrañables las personas de Gansú y mucha voluntad de colaboración. Y hoy hemos tenido ya la reunión de trabajo con las empresas, en nuestro caso, empresas del sector energético, los clústeres, tanto EnerCluster como ACAN, CENER, también, ellos también una representación amplia de empresas. Este foro Gansú Navarra está siendo una oportunidad magnífica para conocer los puntos en común que tenemos con una cultura aparentemente tan lejana como la China, hablar del Camino de Santiago con ellos, descubrir más sobre la Ruta de la Seda, saber que ambas somos patrimonio mundial de la UNESCO, percibir lo interesados que están en conocer nuestra región, así como nosotros lo estamos, de establecer lazos de unión con ellos. Y bueno, estamos ahora justo en las reuniones mítines, hemos tenido una reunión institucional de trabajo y en la reunión institucional se han concretado posibles líneas de colaboración en distintos ámbitos, sobre todo en el ámbito de turismo y cultura salen cosas muy concretas que hemos ya identificado, situado plazas, nos hemos cruzado invitaciones, fechas y vamos a seguir trabajando. Y luego en el ámbito empresarial, pues nos toca un poquito ir viendo dónde pueden salir las posibilidades. Un foro como este, en el que las instituciones, en este caso el Gobierno de Navarra, faciliten la cooperación entre empresas de ambos países y sobre todo generen ese punto de partida que luego ya las empresas nos permita construir tanto relaciones como posibles colaboraciones, pues nos da mucho aire a la hora de crear esas alianzas. Ellos son muy fuertes, como nosotros, en materia de energías renovables, tema de vehículos eléctricos, baterías, porque estos años todos sabemos China, la velocidad que le está imprimiendo a ese sector. La verdad es que es sorprendente ver la fuerza con la que han entrado en esa materia. Y bueno, yo confío que esa cercanía en energía renovable, vehículo eléctrico, movilidad, pues con el tiempo pueda darnos posibilidades, porque al final es un sector estratégico para nosotros, lo es para ellos, es un mundo global y los retos del cambio climático son retos para todos. Yo creo que ahí pueden surgir cosas y a seguir confiando en el trabajo compartido y en común.